Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. La noticia más lamentable de la jornada viene otra vez desde el Ministerio de Salud. Otra vez, la señora Gabriela Jiménez ha renunciado a la dirección encargada de inmunizaciones. La señora Gabriela Jiménez es una profesional que cada vez que se ampliaba el grupo etario de las personas para las vacunaciones, entonces aparecía en los medios, repito, una profesional de primer nivel, además de ser una estupenda comunicadora. Y la verdad es que nos causa mucha tristeza su dimisión, o mejor dicho, las cosas que dice también en su carta. Es tremendo, es tremendo y nos muestra una vez más en manos de quienes estamos. Sí, en manos de quienes estamos para enfrentar la pandemia. Ya sabemos que en el mundo estamos un poco chiflados, estamos, digo, porque ni siquiera se termina la pandemia y ya hay una guerra, ¿no? Pero aquí en el Perú ni siquiera hemos acabado con la pandemia. Estamos a leguas de lo que está Europa, ¿no? Leguas. Y aquí el presidente se da el gusto de cuotear un gabinete, entregarle el Ministerio de Salud a Vladimir Serrón por el temor a ser vacado. Y nada, estamos así. Se nos van los mejores, se nos van los profesionales. Les decía que lo más preocupante es lo que dice aquí la señora Gabriela Jiménez, ¿no? Cuando nos dice sin embargo. Y ahí vienen los problemas, ¿no? Del sin embargo para abajo. Uno, no somos convocados a las reuniones del equipo de gestión. ¿Cómo así? ¿Acaso se ha terminado la vacunación? No. Dosis de refuerzo, 30% a nivel nacional. Nos falta un montón para la dosis de refuerzo. Dos, no se efectúan reuniones de coordinación entre los equipos a cargo de las vacunaciones y la inmunización, tomando en cuenta la estructura orgánica del MINSA. O sea, no hay reuniones de coordinación. ¿Cómo se dirige esto? Dios sabe cómo. Aún no podemos disponer de recursos económicos para la implementación de brigadas necesarias en todo el país. Principal estrategia diseñada y planteada en este escenario epidemiológico y social. Imagínense. Cuatro, el equipo de trabajo de inmunizaciones aún no tiene contrato activo por observaciones y devoluciones de los expedientes por situaciones ajenas a nuestros pedidos. Ciertamente la administración pública puede tener estos tropiezos, estas demoras, pero en conjunto, esto es una desgracia. Me van a disculpar. Cinco, débiles acciones de promoción de la salud por carencia de recursos de apoyo en esta dirección importante. Seis, se evidencia un claro intrusismo de algunas direcciones que deciden y desarrollan acciones no consultadas ni compartidas con nuestra dirección. Claro, ya entró Cerrón y su combo, ¿no? Parte de ese combo es el ministro actual. Siete, cancelaron nuestras actividades programadas de asistencia técnica a las regiones, lo que considero serio por el proceso de acompañamiento a los equipos regionales. Y ocho, se evalúa como lento el trabajo de los equipos regionales, a pesar del alto nivel de afectación por COVID-19 de la población, el que incluye a los trabajadores de la salud. Brecha en el número de brigadas de campo. Escaso apoyo para el desarrollo de acciones de comunicación potentes que lleguen a la población más dispersa del Perú. Ella es epidemióloga, salubrista pública, gestora. Dice aquí que seguirá sumando donde se encuentre fiel a su formación. Es una pena realmente lo que está pasando. El presidente no parece tomar nota, a él no parece importarle esta grave situación. Él cree que sobreviviendo así, de esta manera, entregando el Ministerio de Salud a una persona que no está capacitada claramente, que el primer día de asumir funciones mintió sin ningún empacho, diciendo que su agüita estaba aprobada por la FDA. Y esto, el mismo día, la misma noche, en este programa, el doctor Elmer Huerta lo desmintió. Página web del fabricante en pantalla. Nosotros no vamos a transar con eso. Es vergonzoso, lamentable, deplorable. Y merece todo nuestro repudio, lo que está sucediendo. Y nuestra preocupación. Y nuestra preocupación, ciertamente. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar sobre ello, sobre las medidas que se quieren aplicar con el doctor Ernesto Gosser más adelante. Respecto a Ucrania bajo ataque, día número 3. La situación sigue cuesta arriba, dura y en franca desventaja, ciertamente. En Ucrania, el ejército ruso sigue avanzando en su invasión ante la mirada pasiva del mundo occidental. Tenemos imágenes de lo que ha ocurrido en la jornada. ¡Gracias! 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 Tú estás en contraigo. Te lo dijiste. Aquí van a 그러던 insancción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Viendo en qué momento escapar. Varsovia, la capital polaca, se ofrece como refugio para los ucranianos, mientras el presidente ucraniano se va quedando solo. Este es el mapa de Ucrania, para que nos hagamos una idea, gentileza de Reuters, donde podemos apreciar cómo es que se ingresa por el norte, se ingresa por el este, desde Kharkiv, por ejemplo, Cherniv también, por ahí ha ingresado Rusia, han tomado la planta nuclear de Chernobyl, está capturada por Rusia, y según los reportes, tiene un alto índice de radiación, y todos recordamos, claro, el suceso catastrófico de 1986. Luego por el este, también por Donetsk, recordemos que esas son al este, Lugansk y Donetsk son prorrusos y se han declarado en favor de Putin, y Putin dijo, así sin más, que él les daba la bendición para liberarse de Ucrania, por el sur, por Crimea y por Odessa. Entonces, ¿cuál es la salida que tienen los ucranianos allá al oeste, donde dice Polonia? Ahí. Polonia ha abierto las fronteras, los 14 sitios fronterizos, y además ha levantado todas las medidas restrictivas de COVID-19, imagínense, todo lo que provoca. El ejército ruso avanza ahí, por el norte, por Kiev, y va tomando el país ucraniano. Bueno, así están las cosas en cuanto a la guerra. Día número 3 de Ucrania, bajo ataque. Y en noticias que tienen que ver con nuestro país, el presidente Pedro Castillo ha hecho declaraciones el día de hoy, y bueno, no sé quién lo asesoró, no lo sabemos a ciencia cierta, pero él propuso aviones que vayan directo a Ucrania y rescaten a los peruanos que le están pasando mal ahí. Apoyamos como Estado, apoyamos como gobierno, no solamente a los que estamos acá, sino también a los que están fuera del país. Hemos dispuesto el día de hoy también a estos hermanos que por los problemas conflictivos que existen últimamente en Ucrania, acabamos de disponer para que a través del Ministerio de Defensa se dispongan algunos aviones para rescatar a nuestros hermanos y vengan al país, porque de eso se trata, cautelar a nuestros hermanos. Lo primero que hay que decir es que el espacio aéreo ruso está cerrado, perdón, ucraniano. El espacio aéreo ucraniano está cerrado. Se ha reportado al mundo entero, al mundo entero, fundamentalmente porque se ha considerado evidentemente la zona como de alto riesgo. Ahora, ¿hay naves suficientes con suficiente combustible para llegar directo? No, pues, no. Entonces, vamos a ver cómo se consigue esto. La Cancillería, claro, el propósito es noble, digamos, intentar sacar a los peruanos, pero con un avión es imposible porque el espacio aéreo, repito, fue cerrado por las autoridades ucranianas.